Y ayer, hoy es nuestro programa número 17, no lo dijimos recién, así le dimos comienzo con calorcito y ayer lo recordamos al querido Néstor Kirchner que se nos había ido y hoy por supuesto también lo vamos a estar recordando con mucho amor, escuchándolo, escuchándolo porque no hay mejor cosa que escuchar las propias palabras del Néstor que se nos fue, que se nos fue allá por el 27 de octubre del 2010, cuando dicen 12 años, pareciera que fue hace muy pero muy poquito y a la vez en el medio tanto recorrido y tanto por recorrer, y en el medio se pone, en el medio de estos tiempos y de estos recuerdos tan lindos que se vienen y dolorosos también porque nos atraviesan, pero quizás no profundizar sobre lo de Néstor y sí empezar a dar la vuelta a la calecita y ver si sacamos una sortija. Algo que nos dejó Néstor casi antes de irse fueron las PASO. Y hoy se ponen en tela de juicio como se ponían hace tan solo 4 años también, 2018, recuerdo 2019, los mismos que querían PASO, que quieren PASO hoy, no querían en 2018, 2019, hablo de la oposición en particular. Hay otro sector nacional y popular, de verdad, que conoce el barrio, que siempre pide PASO, que está en contra el dedo, pero siempre nos quedamos pensando, ¿no? Digo, este instrumento tan impresionante que nos dejó nuestro expresidente, diputado, gobernador, compañero, Néstor Kirchner, que fueron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos lleva a ese mismo año, a un año antes, perdón, al 2009, donde Néstor Kirchner perdía las elecciones con el Colorado de Narváez. Por eso cuando yo veo a los Javier Milei aparecer con esta tanta fuerza, con esta fuerza mediática, que impregna por todos lados la figura de Javier Milei, tampoco me asusta tanto, yo voy a ser sincero. Yo recuerdo al Colorado de Narváez que en ese 2009, no solo las redes, sino que la tele y sobre todo Marcelo Tinelli, era un factor fundamental de la comunicación popular, porque era el pueblo, la gente, quien se sentaba a las 10 de la noche a ver a Marcelo Tinelli, era quien desde esa plataforma televisiva le daba impulso a la candidatura de Alica Alicate, y por supuesto siempre acompañado de los medios, de Clarín, de Nación, de Ámbito Financiero, de esos medios que todavía seguían y siguen en la agenda de la muerte. Bueno, ahora Ámbito no tanto, fue comprado por otro grupo, pero Milei no asusta, y la realidad es, y vamos, seguimos dando vuelta en la calicita porque parece que agarramos la sortija, del 2009 volvemos al 2022 para después volver al 2009 nuevamente, el otro día estábamos tomando un café con Luis de Lía en el Café Los Angelitos, ahí sobre la avenida Río Gavia, a tres, cuatro cuadras del Congreso, sobre la puerta, ¿no?, al lado de adentro, al lado de la puerta, y nos damos vuelta así, y me dice, mirá, che, Javier Milei, ¿no?, estaba ahí, parado, pasaba por las mesas, nadie lo saludaba, nadie lo... Viste, uno realmente cree que con estas falsas encuestas que andan dando vuelta, y con todo esto, este también impulso ya mediático social, social por las redes sociales, mediático 2.0, que se le da a Javier Milei, que parece que es el nuevo cuco de la derecha argentina, o del pueblo argentino, diría yo, la verdad que yo vi, creo que, a mí no me saluda nadie, por supuesto, pero yo quien soy para que me estén saludando, digo, ahora quien supuestamente estaría yendo, estaría siendo la segunda fuerza nacional del país, yendo a un balotage, quien pelearía la presidencia en la Argentina, que en el medio de la centralidad porteña, que es donde también dicen que pisa fuerte, que nadie, pero nadie, ni siquiera se haya asomado a mirarlo, a saludarlo, sorprendió. No digo que quizás en una de esas puedan pasar cosas raras, lo tenemos a Bolsonaro en Brasil, que sin lugar a duda también es un factor importante analizar, y lo estaremos hablando hoy, tenemos un enviado especial desde el Río de Janeiro, vamos a tener a un compañero brasilero también acá en el piso, así que vamos a abordar la temática Lula-Bolsonaro, y ver y hacer la distinción entre una derecha y otra, lo que se viene y lo que no se viene, y bueno, y ahí, en ese mientras tanto, en ese charlar, volvemos al 2009, a Enarváez ganándole a Néstor Kirchner, esa política fundamental de la historia argentina y de muchos de nosotros y de nosotras, donde ese año fue tristísimo, fue un golpe muy duro, esa elección no me la puedo olvidar más, creo que acá en Capital Federal iba, creo que fue Irmuz también, y perdió, donde parecía que íbamos a ser una gran elección, bueno, no fue así tampoco, y bueno, pensando y analizando Néstor Kirchner, este gran político que decidimos imitarlo, y otra vez, selectivamente, en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no, no sirve, nosotros cuando buscamos una doctrina o un pensamiento, lo buscamos completo, no podemos ser selectivos, por lo menos en lo personal no me gusta, a mí me gusta el combo completo, que por algo es un combo, y por algo es así, o sea, no buscamos la parte, ah no, le pagó, no, Néstor le pagó al FMI y nada más, no, hay un montón de análisis encima del pago al FMI, y del acuerdo que tiene Néstor con el FMI, y de cómo Néstor reconoce también la deuda de la dictadura, entonces, digo, borrar parte de la historia, se lo dejamos a Felipe Piña, y algún otro historiador mitrista, que borran partes de las historias para escribir una historia conveniente, me parece a mí que nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar al Néstor Kirchner entero, el Néstor Kirchner que reconoce una deuda, el Néstor Kirchner que hace la fusión cablevisión multicanal, el Néstor Kirchner que tranza a un Clarín, el Néstor Kirchner que se pelea con Clarín, el Néstor Kirchner que nos deja las PASO, digo, y todo tiene una explicación, porque el Néstor Kirchner que pone arredrado, y que después lo quiere rajar arredrado, el Néstor Kirchner que pone la baña y que después le dice a Luis de Elía que lo haga echar, ese es el Néstor Kirchner, y ese entero, es nuestro Néstor, el Néstor es ese, y Néstor nos dejó las PASO, ¿por qué nos dejó las PASO? porque perdió, y lo vamos a decir, perdió con un don nadie, perdió con un idiota, perdió con alguien que nunca jamás en la vida se volvió a presentar ni nada, perdió con un instrumento del poder real, Néstor Kirchner, un político de raza, perdió con un elemento del poder real, muchachos, esto no va más, dijo, acá hay que hacer esto, esto y lo otro, bueno, muy bien, ¿por qué es que llegamos al 2022 desconociendo parte de la historia del querido Néstor? y sí, y justo en esta fecha, tan importante, ¿por qué hacemos eso? ¿por qué desconocemos las PASO? O sea, ya sabemos que internamente, lamentablemente, se elige a dedo, desde el presidente hasta el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, a dedo vamos poniendo candidatos, ponemos de candidato a Salvareza, ponemos de candidato a Alberto Fernández, ponemos de candidato a Tolosa Paz, ponemos de candidato a Quichiró, digo, ninguno de esos jugó una interna, ¿no? Bueno, bueno sería que, más allá de los convenios internos que puede haber dentro del Frente de Todos, pudiéramos abrir las PASO, que es un pedido que se viene haciendo históricamente desde muchos sectores del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, ahora del Frente de Todos, con distintos actores y actrices quizás en la escena principal, pero creo que hay muchos que militamos desde abajo, que queremos las PASO, ¿no? Cuando te imponen también ciertos otros puestos, es lamentable, porque digo, una vez que vos llegás a la gestión, vos nadie está diciendo que audites y plebiscites qué ministro vas a poner, o quién va a ser tu asesor, o qué proyecto de ley vas a presentar. Ahora sí me gustaría quizás poder jugar en estas PASO y hacer mi campaña, y después como siempre, el peronismo, el que pierde la compañía, no hay nada nuevo, no hay nada escondido, existe eso, sí, existe, también existen los traidores, bueno, por supuesto, nosotros apostamos a la doctrina, el que pierde la compañía, pero hagámoslas PASO, juguemos las PASO, no dejemos del chiquitaje puesteril, porque hay muchos que tienen un cargo asegurado, entonces, no, paso para qué, no hagamos paso, no hagamos paso, creo que tenemos que seguir la enseñanza que nos dejó Néstor, leerlo, escucharlo, hoy lo vamos a escuchar un poco, un poco más amplio, lo vamos a escuchar cuando se pelea con Clarín, vamos a escuchar cuando nos hablaba de derechos humanos, cuando leía el poema ese de Joaquín Arieta, bueno, vamos a escuchar un poco de todo, porque está, está el Néstor que queremos, está ahí detrás, y nosotros también, acompañando, se acaba la vuelta, se termina, llegamos al 2023, y nosotros, nosotros seguimos esperando que ella vuelva y nos diga, no existe, lo olvido. ¡Gracias por ver el video!